Rafa, ¿qué tal? Hola, Manta Guapa. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, que me estás haciendo algo exótico, ¿no? Pues bueno, según tú me pediste una lista. Te mando, te mando. Me pediste una... ¿Qué te parece? Un poco más divertido, más colorido, más... no sé, diferente. Me parece muy bien. ¿Qué te parece? Mira, el camalejo, sabes que tradicionalmente lleva el tomate bien madurito, el ajo, el pan, el aceite y la sal. Vamos a hacer algo diferente, es un salmonejo con un crujiente de pollo. ¿Qué te parece? La cosa crujiente me gusta. Es verdad, y además al pollo no le vamos a poner sal, lo vamos a manzarar con un poquito de soja y luego lo vamos a rebozar con un poquito de almendras. Genial, porque sabes que esto es para cuidar nuestra vista. Perfecto, ¿verdad? O sea, que lo de no sal me parece estupendo. ¿Te gusta la idea, no? Bueno, ¿ves? Hemos cogido un pollo campero, sabes que hay una gran diferencia, ¿verdad? No es cualquier pollo, o sea que esto es consistente. Es consistente, sabes que la diferencia visualmente es en el color. Luego tiene menos grasa y más sabor. Y como que nos comemos el músculo, mucho más consistencia, que es un pollo que se mueve, ¿no? Sí, correcto. Fíjate que nos vamos a tocar aceite, ¿eh? Esto es interesante también. Lo vamos a rebozar al horno. O sea, rebozar con almendra y sin aceite en el horno. Bien, ¿no? Y son dos cosas. Llevamos con la cocina saludable, ¿no? Total, total. Y ahora lo cortaremos a taquitos y lo pondremos a macerar unos 15 minutos, ¿qué te parece? Perfecto. Lo vamos a hacer muy pequeñito porque con el rebúzco de almendra crece muy rápido. Se hace una bolita gorda, ya lo verás. Entonces iremos macerando el pollo, ¿ves? Lo dejaremos aquí un ratito. En 10 minutitos sobra. 10 minutos y ya está. Sobra. Mientras yo pero los tomates, si te parece, ¿me vas quedando las zanahorias? Ah, pues sí. Eso ya tengo práctica y ya me voy. La zanahoria, que yo creo que todo el mundo sabe identificar con la vista. Sí, ¿verdad? No, poca gente no sabe que la zanahoria va de para los ojos, vamos, es que es clarísimo. Yo te digo, es la provitamina A, que tiene este colorcito amarillo-naranja. Vale, le hemos puesto la zanahoria, el tomate, el mango. ¿El mismo peso de mango que de tomates o...? No, pongo un kilo de tomate por un mango. Vale. Le pongo las frambuesas, mira, échalas si quieres ahí. Mira, ¿sí? Todas. 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 Le echamos el mango. Los ajitos. ¿Dos ajos? Un ajo, un ajo. Lo he partido para la mitad porque le he quitado el brazo. Un ajo. Una pizca de sal. Una pizca de comino. Comino, simplemente un poquito. Una cucharada de vinagre de manzana, en este caso. El aceite. Esto sí va en el salmonejo. Eso sí. Y háblame de la cantidad del aceite. El aceite tiene que ir haciendo como una emulsión. Entonces, al hacer como una emulsión, cuando tengamos la testificación, la textura deseada, ya lo veremos. Queda muy cremoso. ¿Ves? Muy bien. ¿Veis la textura? Sí, 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 sí. Es como una, ya tiene bastante aceite, tiene ya que es suficiente. Ya le ponemos el pan. Bueno, y si mientras se acaba de hacer, vamos a poner el cruzquiente. ¿Qué te parece? Que a mí me parece muy original. Sí, ¿verdad? El pollo, maciado en soja. Lo vamos a escurrir. ¿Harinamos el pollo? ¿Me mates un pollo? Sí. O sea, tú pones la harina primero. Sí, te explico por qué. Ya está. Ya la tenemos. Se acabó. Ya la tenemos. Yo pongo primero la harina, porque el huevo quiero que me haga de pegamento. Claro. Fíjate, que yo ahora lo rebozo. Además, el huevo me gusta. El huevo hace de pegamento. De pegamento y que nos hallen para los ojos. Bueno, ¿ves qué te parece? Pues estas bolitas. Ah, muy fácil. Esto ahora se pondría al horno. 180 grados, 25 minutos. Y este sería el resultado. Ah, es el resultado. Este sería el resultado. ¿Qué te parece? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno. ¿Ves? ¿Sabes qué me gusta de la copa? Que entra poca dosis. Ah, engañamos, ¿verdad? Claro. Un poquito de mango. Le pondremos un toque de frambuesa. Mira. El samonejo lleva jamón. Tú lo vas completando, ¿eh? Una pizquita, una pizca. Le vamos a rallar, en este caso, un poquito de huevo. Entonces, ahora le pondremos una hojita de menta fresca. Para el plato, más digestivo y más aromático. Muy bien. ¿Ya no veo sitio para el crujiente? Sí, hay sitio, sí. Mira. Entonces, la idea es mojar el samonejo con el pollo. ¿Qué te parece? Estupendo. ¿Te gusta la idea? Me encanta. No.